Música 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 Hoy mi patria bien quisiera La corte de allá en solas Y que logremos la paz La dicha y la primavera Yo quiero de corazón Que no me quiten lo mío Quiero mi frasco rocío Mi canto y ensoñación Yo quiero que mi destino Sea siempre el que escogí Y quiero congredecir Abrazar a mi vecino Yo no quiero enfrentamientos Ni escollos en avenida No quiero ver más heridas Ni tristeza ni lamentos No quiero ver más heridas Ni tristeza ni lamentos Viva la paz, no la guerra Viva la paz, no la guerra Viva la paz, no la guerra Ni mala paz, no la guerra No deseo cual ninguno Dicha pura y gracia plena Y que no falte la cena Ni almuerzo, ni desayuno Que los hombres de mi tierra Que los hombres de mi tierra Se mantengan siempre unidos Y usen los cinco sentidos Para la paz, no la guerra Viva la paz, no la guerra, no la guerra Viva la paz, no la guerra, no la guerra Y sin rencor y maldades Convivamos como hermanos Que toda la paz, no la paz, no la paz, no la guerra Y que podamos vivir bajo una misma bandera Y que podamos vivir bajo una misma bandera Viva la paz, no la guerra 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 Por mi padre, mi madre, yo quisiera La concorre y el sol más, y que logremos la paz La dicha y la primavera, yo quiero de corazón Que no me quiten lo mío, quiero mi fresco rocío Canto mi ensoñación, yo quiero que mi destino Sea siempre el que escogí, y quiero comprar así Abrazar a mi vecino, yo no quiero enfrentar vientos Y escollo sin avenida, no quiero ver más heridas Ni tristezas, ni lamentos No quiero ver más heridas, ni tristezas, ni lamentos ¡Viva la paz, no la guerra! Viva la paz, no a la guerra Viva la paz, no a la guerra Viva la paz, no a la guerra Si nos marchó el arañero Se fue el nieto de Maizán Y hay un nudo en la garganta De la patria y el pueblo entero Y hay un nudo en la guerra Y hay un nudo en la guerra marchó al arañero, hacia Dios alzó su vuelo, no lloró bien, pero sin odios ni así va, puede encontrarse con Bolívar, en las sabonas del cielo. Montó su caballo en pelo, de nube de aranta, en su corazón que imanta, plumón de patria que invernas, con una cercana interna, se fue el nieto de Maizanta. Se marchó pero nos deja, óyelo bien, una nación en progreso, y una asamblea por congreso, donde su voz se refleja, su pasión que escantileja, deja plasmada en la canta, la nación toda se espanta, con su marcha lastimera, se estrépese la palmera, y hay un nudo en la garganta. Hay un aroma de gloria, óyelo bien, en la ropa era latente, y un dolor de continente. Entra de nuevo en la historia, su clara y viva memoria, será el ayuno primero, su ejemplo será el tintero. A la hora de escribir, eterno será el latir, de la patria y pueblo entero. Eterno será el latir, mi comandante de la patria y pueblo entero. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Chávez! ¿Qué piensa la muchacha? ¡Que vila y vila! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Chávez! de la capilla en sus notas que tristes parecen que que piensa la muchacha que pide y fila que piensa hombre torvo junto a la vieja revisen campanas de la capilla en sus notas que tristes parecen quejas y esa luna que amanece alumbrando pueblos tristes que de historia que de pena que de lágrimas me dice y esa luna que amanece alumbrando pueblos tristes que de historia que de pena que de lágrimas que de lágrimas me dicen volvere aami que de ocho sea fertig os men Un perro que es puro hueso, un ladrido pelado que Dios le puso. En el fondo hay un santo, ya me dio peso. Una vela que muere en aceite sucio. Más allá viene un perro que es puro hueso, ladridos del amor que Dios le puso. Y esa luna que amanece, alumbrando pueblos tristes, que de historias, que de penas, que de lágrimas me dice. Y esa luna que amanece, alumbrando pueblos tristes, que de historias, que de penas, que de lágrimas. Y esa luna que amanece, que de lágrimas me dice. Gracias, mil gracias Este tema del pueblo triste De nuestro amado Otilio Galíndez No nos puede faltar Mi patria y sus caseríos Sus petróleos torrenciales Sus comarcas vegetales Y su tumulto de ríos Salinas y labrantíos Animales de labor Llanto, júbilo y sudor De esta tierra y de su gente Se llama sencillamente ¡Bolívar Libertador! Cuando el sol del tal Pajía Surge la aurora bojada Para atender su mirada Sobre los campos del día En la temprana herrería Despierta y un que canto Por un que habla en lengua de amor Y por claro y por fecundo Se llama entonces el mundo Bolívar Libertador Se llama entonces el mundo Bolívar Libertador Cuando el agua cero frío Sus rotas cantores viernes Y en solo filas convierte Las ángeles del estilo Cuando la tierra esplandío Con altas hierbas y olor Este tiempo labrador Este tiempo labrador Y abrir cantando En la altura se llama Por su hermosura Bolívar Libertador Se llama por su hermosura Bolívar Libertador Cuando obediente al anzal Derrama el mar en la orilla Sobre la arena amarilla Que libertador Que libertador Cuando el resbordo tranquilo De su cesta de costura Mi madre borda blancuras Con sus estambres en filo Y malo brillas en la orilla Y malo brillas de ir No vuelan a su alrededor Es un diverso de amor Al que entonces pertenece Se llama pues lo merece Bolívar Libertador Se llama pues lo merece Bolívar Libertador ¡Gracias! 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 No hubiera sido Sí tanto Tú como te quise Así Te has querido Caramba Mi amor Caramba, pasó hasta el infierno triste Virando a caer la lluvia Que tantas cosas me dice Caramba, mi amor, caramba 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 Las cosas que nos perdimos Los chistes que solo escucho Entre las piedras y el río Caramba, mi amor, caramba Y esto con las espinas Caramba, de caña fresca Y amargos de mandarina Caramba, mi amor, caramba 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 Lo bello que hubiera sido Si tanto, como te quise Así me hubieras querido Caramba, mi amor, caramba Solo este infierno triste Mirando a caer la lluvia Que tantas cosas me dice Caramba, mi amor, caramba 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 Las cosas que nos perdimos Los chismes que solo escucho Entre las piedras y el río Caramba, mi amor, caramba El viento con las espinas Caramba, me caña fresca Y amargos de mandarina Caramba, mi amor, caramba 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 Caramba, mi amor, caramba